¡Adiós! ¡Está en la sangre! ¡No! ¡Y yo vale! ¡Aquí está aquí bien! ¡Nihei! ¡No. ¡Lipex! ¡No. ¡¿S dípex! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Gay, está la enseñanza bien! ¡No, no, no! De acá se rebotas a fremini, de acá se rebotas a fremini, de acá, y es que entran en las últimas faltas, yo, ¿qué? De aquí al final, ¿qué? De aquí al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!